¿Has probado esta gelatina de queso crema con mango? Anímate a prepararla para que te des cuenta de lo rica y deliciosa que está esta gelatina Lo haremos en dos partes y primero les voy a dar los ingredientes para nuestra gelatina de queso Ocuparás una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una barra de queso crema, media taza de agua fría, cuatro sobres de grenetina o gelatina sin sabor Si tú no sabes que es grenetina aquí te dejo la presentación de cómo la puedes encontrar en cualquier supermercado Yo ocuparé este molde que tiene capacidad para dos litros y medio, lo que vamos a hacer es ponerle aceite vegetal Yo recomiendo el aceite vegetal porque ya no te deja ni olor ni sabor a nada Vamos a retirar el exceso de aceite con una servilleta de papel En la media taza de agua vamos a llevar a disolver los cuatro sobres de grenetina Si tú no encuentras sobres de grenetina, si encuentras la grenetina suelta te puedes guiar de esta manera Cada sobre equivale a una cucharada, así que si tú la encuentras suelta vas a ocupar cuatro cucharadas de grenetina Que es lo mismo a cuatro sobres Vamos a agitar muy bien hasta que no queden grumos y la vamos a llevar a reposar al refrigerador por dos minutos Después de dos minutos nuestra grenetina va a quedar de esta manera como si fuera una esponjita Yo la pongo a derretir en baño maría, pero si tú lo quieres hacer en tu horno de microondas Lo puedes hacer por intervalos de 10 segundos hasta que se derrita por completo Tiene que quedar completamente líquida En nuestra licuadora pondremos la barra de queso crema, la leche evaporada, la leche condensada Y todo esto lo vamos a llevar a licuar Una vez que se esté licuando aquí vamos a poner nuestra grenetina en forma de hilo Y recuerden que tiene que estar completamente líquida nuestra grenetina Ponemos la mezcla en nuestro molde, tapamos con papel aluminio, llevamos al refrigerador por aproximadamente tres horas Ahora vamos con los ingredientes para nuestra gelatina de agua Aquí tengo dos sobres de gelatina sabor mango Vamos a ocupar dos sobres más un litro y medio de agua Yo escogí sabor mango pero tú puedes escoger el sabor de tu preferencia En una olla llevaremos a hervir solamente el medio litro de agua Una vez que tú mires esas burbujitas ya está lista nuestra agua Y aquí vamos a poner los dos sobres de gelatina Apagaremos el fuego y disolveremos por dos minutos hasta que no queden grumos Y es aquí cuando vamos a agregar el litro de agua restante Esto nos sirve para que nuestra mezcla enfríe más rápido Regresaremos con nuestra gelatina de queso Y esta gelatina después de tres horas ya va a estar lista Lo que vamos a hacer es que con nuestras manos húmedas Vamos a separar la gelatina del molde hasta despegarla por completo Te tienes que asegurar que esté completamente despegada de todo el molde Por eso es que lo vas a hacer por las orillas y por en medio también de la gelatina Se tienen que asegurar que su gelatina de mango ya va a estar fría Para este momento de agregarla a la gelatina de queso Se van a ayudar con un cucharón o con lo que tenga Y solamente por una abertura de en medio es que van a empezar a poner su gelatina de mango Y aquí empieza la magia, empieza a flotar Conforme ustedes empiecen a poner la gelatina de mango La gelatina de queso flota Voy a dejar un espacio de dos centímetros más o menos de mi molde Llevaré al refrigerador a semi cuajar por 10 minutos Y regresaremos a poner el resto de la gelatina Y esto nos va a servir para que la gelatina de queso nos quede en el centro Tapamos y la vamos a dejar a que cuaje en el refrigerador por 3 horas En mi caso yo la dejé cuajando toda la noche en el refrigerador Y como pueden ver nuestra gelatina ya está lista Ahora solamente vamos a desmoldarla Igual con sus manos limpias y húmedas van a despegar la gelatina de toda la orilla del molde Cuando ustedes miren esa separación que hay de la gelatina con el molde Quiere decir que ya pueden desmoldar su gelatina Yo llevo años haciendo gelatina y aún me da emoción cada vez que desmoldo Y miren que bella y brillosita nos quedó nuestra gelatina Pero pues eso no es todo Para decorar voy a usar este chantilly que ya viene preparado No necesitas agregar nada Así como viene así lo agregas Yo lo compro en Sam's Ahí lo encuentras Si no quieres decorar tu gelatina está bien Solo que yo me dediqué por muchos años a vender Y me gustaba decorarlas de esta manera Ya que sentía que le daban una vista diferente a mi negocio Este es glaseado para fresas Y lo puedes encontrar en Walmart en la área de las frutas frescas Si la preparas para tu familia les va a encantar Y si lo usas para tus ventas a tus clientes les va a fascinar Ya que es una de las gelatinas que más vendía Y miren que chulada gelatina nos quedó comayes A simple vista parece una gelatina cualquiera como una gelatina de agua Pero esta tiene tres encantos Al principio en la parte del centro y al probarla Tiene un sabor como no se lo imaginan Yo espero que les haya gustado la receta Espero que preparen la receta A que se animen y que la incluyan en su plan de negocio Nos vemos en otro próximo video comayes Bye